Hola, ¿cómo les va? La bienvenida a un nuevo momento para disfrutar aquí la oportunidad de conversar con integrantes de la familia de Cano Health y de Belén Medical Center. Les habla Pedro Sepsek, orgulloso integrante de esta familia, trabajando con el gran equipo de producción de Cano. Y aquí estamos en Facebook Live, en Instagram Live. Gracias por todo lo que han hecho ustedes a lo largo de estas semanas acompañándonos. Y queremos aportar un ángulo diferente esta vez. Más adelante vamos a hablar con autoridades de la empresa de Cano Health. Vamos a hablar, si todo anda bien, con su presidente ejecutivo. Pero quiero compartir con ustedes lo que vive en esta nueva etapa de este nuevo mundo. Un caballero como el señor Néstor Rodríguez, que es integrante del equipo de conductores de Cano Health y que tiene una tarea de una responsabilidad enorme. Porque él tiene que cuidar como si fueran recién nacidos a esas criaturas de edad avanzada que transporta todos los días. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo ha cambiado su vida? Imagínese la responsabilidad y las nuevas medidas de protección para nuestros pacientes. Cuéntele a nuestros televidentes qué se está haciendo diferente ahora, las nuevas medidas de protección. Los vanes se esterilizan. Tenemos máscaras, guantes, termómetros para medir la temperatura a los pacientes antes de subirlo. Preguntarles si han sentido con fiebre, si se han sentido mal. Entonces no podemos subirlo. Tenemos que llamar a un número para notificar que no han estado bien de salud. ¿Y cuando suben ya no puede haber tantos como antes? No. Principalmente mi carro, que es un carro minivan, solamente es permitido llevar dos personas por el tamaño. ¿Cuándo antes se podía llevar? ¿Cuánto? ¿Hasta seis, siete? Hasta seis o siete. Así que ya son más viajes. Son más viajes. ¿Y cómo reaccionan a la gente? ¿Como cooperan? ¿Están quejumbrosos de que tienen que estar encerrados? Muchos cooperan con la situación, se dan cuenta de la situación. Otros no están muy convencidos de viajar por el temor a la pandemia. Claro, claro. Pero más bien hay cooperación. Y esta semana pasada aumentó mucho el movimiento por la nueva etapa. Correcto. Se abrió más llevar los pacientes a la oficina. Se estaba haciendo telefónicamente. Una de las cosas fascinantes, esta es una empresa de asistencia médica que tiene mucho orgullo en ser muy cuidadosa en el trato con las personas. Y por ejemplo, el equipo de conductores tiene una tarea en algunos aspectos tan difícil como un médico, como un especialista en ultrasonido, como un asistente médico. Porque ustedes son, como quien dice, la primera línea en términos de acercar a nuestros pacientes a las clínicas. Correcto. ¿Cómo se siente con eso? Sí, es una situación difícil y a la vez satisfactoria porque es la primera impresión cuando llegamos ser afable, ser familiar, no tener ningún tipo de reacción con ello. Hay que tener un poco de paciencia también, ¿verdad? Paciencia, no, eso es lo primero, paciencia. Eso es muy importante. Y una cosa que me llama mucho la atención, que me lo dicen muchos pacientes, más allá de la atención médica, que por supuesto es lo fundamental, muchos extrañan terriblemente la actividad social, el estar juntos. Correcto. El wellness center, que es como el segundo hogar. Correcto. Es como su salida social para algunos, no es la visita al doctor como tal, sino salir a socializar, a jugar domino, a pintar, a hacer las actividades. A pelearse. A pelearse las actividades normalmente que se hacen en el centro. Bueno, lléveme a algún momento, a alguna imagen, a alguna persona que lo haya o emocionado o hecho reír, algo que le haya pasado en estas últimas semanas que pueda servir para compartir con los televidentes de cosa o pintoresca o inspiradora, lo que usted tenga en mente. Bueno, hay muchos que cuando llegamos a recogerlo, sus hijos le prohíben que viajen debido a la pandemia. Y hay algunos que nos han confiado que se han escapado de sus hijos. Le han mentido a sus hijos diciéndole que están en casa y se han ido con nosotros al centro. Qué genial. Eso es un homenaje a la confianza que tiene. Se han sentido culpables. Claro, pero qué maravilla que tengan, que hagan una trampita de esas, una mentira blanca, como se dice, ¿no? Piadosa. Una piadosa, porque de verdad confían en que van a ser bien tratados y van a ser tratados con mucha precaución. Correcto. Y van solo, el van está limpio, está desinfestado. ¿Ha tenido alguna circunstancia en que cuando fue a tomar la temperatura la persona estaba un poquito arriba de lo que es la temperatura normal? Hasta ahora, ninguno. Ah, bueno. Que así siga. Gracias. Que esperamos. Que así siga. ¿Y hay algún área en particular en la que usted se mueve habitualmente o va cambiando? ¿Usted trabaja con una clínica o con varias? ¿Cómo funciona eso? Yo trabajo con el centro mío, con el doctor mío. ¿Qué es? El doctor Toyos. Ya. Valerio Toyos. Sí. Que es muy amado, muy respetado, muy querido, como el doctor Richard Aguilar, que está saludando en estos momentos a nuestros televidentes. Buenos días a todos los que están pasando por acá. Un gran saludo. Un abrazo a toda y toda la gente que nos está mirando. El director clínico de Cano Health, un hombre que pese a su juventud tiene mucha experiencia en el mundo de la atención médica y de lo que representa ahora la administración de la tarea de cuanto más de 140 profesionales de la medicina. Específicamente el cuidado que les damos a la gente sobre diabetes. Tenemos un grupo de doctores que están certificados por National Quality Assurance a ser expertos en la manejada de la gente que tiene la azúcar subida. Hablando de azúcar, el dulce que pasó en Broward County que ya abrió las mares para andar pasando. Y hoy en la mañana. En la playa. En la playa. Hoy en la mañana, como un doctor bueno, me levanté, hice mis ejercicios y mi esposa dijo, uno puede ir al mar. Me puse mis trajes de baño y me fui al mar a nadar un poquito, me metí las patas y para atrás a la oficina. Oiga, anda una foto suya por ahí que le queda un poco apretado el traje de baño. No se nos enseñe. Con permiso. Un placer, un placer, doctor. El doctor Richard Aguilar, este es el mundo de la espontaneidad, ¿verdad? Nos tenemos que adaptar a las cosas que van pasando. Me decía que entonces le ha ido muy bien en términos de que cuando aplica el termómetro, por ahora todos han sido buenas noticias. Hasta ahora todos han tenido menos de 100.4. Por supuesto, sin identificar a nadie. ¿Ha tenido alguna aspereza, alguna bronquita, alguien que se molesta o se le complican las cosas? Cuénteme. No, realmente el grupo de mi oficina son personas ya de la tercera a la cuarta edad y todos están bien compenetrados conmigo y todos son bien familiar. He tenido el privilegio de conocer personalmente al doctor Toyos, una persona encantadora, porque se puede ser un médico con unos antecedentes maravillosos y ser frío. ¿Verdad? Ser una persona que no se relaciona personalmente con el paciente. El doctor Toyos trata a los pacientes como si fueran la familia. Es que sus pacientes, la mayoría, llevan más de 20 años. Es una cosa maravillosa, maravillosa. Y el equipo de esa oficina, todo el personal que trabaja en esa oficina son de campeonato. De verdad, yo cuando estuve ahí, tuvieron la cortesía de atender a mi suegrita y se portaron maravillosamente, maravillosamente. Así que mi cariño, mi agradecimiento para todos ustedes y le pido que también se lo transmita para quienes no vayan a estar enterados de que estamos aquí en Facebook y en Instagram. ¿Verdad que hace unos años ni soñaba que iba a estar sentado frente a unos teléfonos celulares y saliendo por redes sociales? No. No. Y imagínate, fue mi negocio con una cámara. Y ahora un teléfono tiene más megapíxeles. Exactamente. Exactamente. Así funciona. ¿Le parece un cafecito para que redondiemos la composición? ¿Cómo no? ¿Sabe? Porque hay una que tiene unas manos para preparar café que no le puedo ni... Bueno, ¿para qué le voy a estar contando? A las pruebas me remito porque aquí viene, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerla por aquí. Buenas tardes, doctor. Bastante cantidad. Oh. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahí está una maravilla de ser humano. Que yo, por cierto, no sé todo tu nombre completo. Lázara y Judit. Lázara y Judit. Ah, pero son los dos primeros nombres. Lázara y Judit. Lázara y Judit. Mira, otro Rodríguez aquí. Así que puede haber alguna relación para ahí. Una familia muy extenso. A Lázara y Judit, mi agradecimiento. A Néstor, mi agradecimiento. Muchas gracias. Brindo por su salud y por la de todas las personas que estén a su alrededor. Gracias, igualmente. Muchas bendiciones. Muy amable. Redondeamos entonces esta conversación con Néstor y les voy contando. Sé que usted está muy complicado, así que con toda tranquilidad usted puede ya cuando quiera, como digo yo, levantar campamento. Muchas gracias. Un gran gusto. Un saludo. Muy, pero muy amable. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el primer capítulo y fíjense, tuvimos de invitado sorpresa al director clínico de Cano Health. No esperábamos contar con la presencia del doctor Aguilar y ahí lo tuvimos a la pasada. Pero entonces voy a compartir algunas informaciones con ustedes mientras tanto. Y cuando digo mientras tanto, en unos minutos seguramente nos va a acompañar el doctor Marlo Fernández Cano, presidente ejecutivo de Cano Health. Primero, a vuestra salud. Lázara. Lázara, levántate y anda y ayúdanos con el café. Es una maravilla. No, no se preocupen. Lo dejo aquí un momentito y ya seguiré tomando, mientras sigo conversando con ustedes, una de las cosas que, bueno, él lo va a decir seguramente apenas nos saludemos, pero es ver cómo le ha ido al proceso durante esta primera semana. Tenemos una gran expectativa, por lo que nos diga el doctor Hernández, de cómo han sido estos primeros, en realidad ocho días, porque empezó el lunes pasado, hoy ya es martes, porque ayer era feriado. Y entonces hay que ver cómo se han dado las cosas y cómo está viendo también lo que está ocurriendo, sobre todo en el sur de Florida, que ha sido el área del estado más afectada por el COVID-19. Y el doctor, que tradicionalmente comparte sonrisas, estaba preocupado una semana atrás. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero en un instante él nos va a estar acompañando. Ah, sí, vamos a asegurarnos de eso, de que el teléfono no estalla en el medio del camino. Doctor, bienvenido. Un placer tenerlo aquí. Tiempo de codo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Gracias a usted siempre por su reportaje y por traer esta importante información a su público, a nuestros pacientes. Pues, oyéndolo brevemente antes de sentarme aquí, cómo estamos, yendo directamente al grano, pues, todavía la situación es delicada. No me ve quizás tan preocupado y los pacientes que me conocen a través de los años saben que cuando yo le digo a un paciente, vaya para el hospital, es porque hace falta ir para el hospital. La gran mayoría de las veces yo estoy calmando a nuestra gente, dando reaseguranza. Es un trabajo crítico de un médico, crítico de nuestros líderes. Entonces, pues, hacemos mucho daño en alarmar excesivamente el hipograndia, si tiene sus efectos negativos, el que hace a la casa y no tener servicios básicos, tiene su efecto negativo. Y estoy hablando solo de un punto de vista médico, no estamos hablando ni la parte económica, que también hay niños que van sin comida, hay familias que están teniendo problemas increíblemente serios y mi corazón va hacia ellos. Un desempleo que pronto está cerca del 20%. Entonces, las decisiones que tomamos y las recomendaciones que damos, para mí tienen una importancia increíble. Y, bueno, aunque todavía preocupado, veo que por lo menos en nuestra ciudad, en Miami, en la Florida, los casos no aparentan todavía incrementar. Mi preocupación es que, aunque no incrementen, si sigue la incidencia como está, podemos duplicar los casos en tres o cuatro semanas, que es lo que hablamos la semana pasada. Eso no ha cambiado. Pero tampoco puedo decir que ha empeorado la situación. He visto reportes de otros estados, por ejemplo, que han tenido incidencia más grande o quizá una resurgencia más fuerte. Pero, si veo la bolita mágica y trato de hacer una predicción, es que si seguimos haciendo la apertura, lo más probable es que vamos a tener una segunda ola y una resurgencia de casos. O ahora, en los próximos meses, o después, cuando cambie un poco más el clima. Eso es lo que le puedo dar en términos de actualización en incidencia de COVID-19. Ayúdeme con un detalle de lo que mencionó recién, el hecho de que pueda haber una segunda ola. Estamos hablando de algo directamente vinculado a la reapertura, no a que de aquí a dos, tres meses comenzaría un proceso nuevo con la que es el equivalente a la temporada también de la influenza. Sí, pues, todo está vinculado. Pues, si no le rompemos la espalda completo a este virus y se quedan suficientes casos, esos casos se pueden multiplicar ya en temporada de flu, por ejemplo. Y podemos tener unos números alarmantes. Si nosotros podemos controlarlos ahora y al mismo tiempo hacer una reapertura dedicada, podemos bajar los chances de una segunda ola significativa. Para mí está bastante claro que, y creo que lo hablamos en su programa hace unas semanas, que esto va a ser parte de la experiencia humana por el futuro predecible. No se va a ir. No vamos a tener una erradicación de este virus ni el mes que viene, ni el próximo, y lo más probable no este año, y quizás ni el año que viene. Vivo con la esperanza que tengamos una vacuna, aunque no creo que la vamos a tener hasta el año que viene, pero hasta ese punto, o que los estudios que todavía se siguen conduciendo para buscar tratamientos efectivos, saber exactamente cuándo dar tratamiento, en qué dosis, en qué paciente, hasta que eso no pase 100%, no vamos a erradicar esta enfermedad. Y tenemos mucha información. Hemos hablado de los mejores métodos de cómo acercarse a esta situación bien peligrosa para cada paciente, sabiendo teóricamente cómo es que la viremia o el virus en la sangre fluctúa, cómo los marcadores de inflamación salen, qué en general clases de tratamiento pueden ser efectivos, y entonces viendo el paciente único como él o ella es y sus condiciones, poder dar la mejor terapia posible, pero no tenemos los estudios clínicos como nosotros quisiéramos tenerlo con miles de pacientes a través de tiempo para darnos la respuesta exacta. Y hasta que eso no pase, vamos a seguir entonces sufriendo de esta pandemia, pues el reto más grande sigue siendo el tiempo, tiempo que muchos de nuestros pacientes no tienen, tiempo que la ciencia tampoco la tiene, la economía no la tiene, pero hacemos lo mejor posible. Esta semana me siento un poco mejor que la semana pasada. Pero todavía estamos en una pandemia extremamente peligrosa. Le voy a contar una cosa que me pasó el otro día y que a mí primero me dio un poco de risa y de repente digo, ah no, no, pero es que es realista. Me dice una señora, oiga, usted dijo en la televisión que los médicos todos estamos aprendiendo sobre este virus. ¿Cómo que los médicos van a aprender si ya son médicos? Y yo le digo, señora, y me empecé a reír y de repente dije, no, claro, tiene razón porque la imagen es, ah no, saben todo. Y lo que pasa es que está llegando un enemigo que nunca se vio. Claro, claro. Entonces ese es el proceso. Cuando se dice que están aprendiendo, no es que están yendo otra vez a la universidad para repasar cómo se atiende a una persona. Están conociendo un virus que no se conocía y viendo qué se hace para enfrentarlo. Sí, bueno, no estamos hablando de algo básico que obviamente todos los médicos deben saber, cómo bajamos la fiebre, cómo tratamos la hipertensión, cómo regulamos los electrolitos en el cuerpo, cómo tratamos el riñón o el hígado. Ese tipo de cosas obviamente las sabemos, pero hemos tenido el beneficio de décadas, si no cientos de años que hemos acumulado este conocimiento. Y un cardiólogo, un especialista vascular, un internista, el médico que usted escoja, hágale la pregunta, hágamela a mí. Yo aprendo todos los días y todos los días nos actualizamos y todos los días hacemos lo mejor que podemos por nuestros pacientes. Por eso es que la medicina no se dice, es una vocación y es una profesión, pero no se refiere así en el público. ¿Cómo se refiere? La práctica de medicina. Continuamos practicándola y cada día mejorándola, pero nunca a perfección. Y también hay un dicho en la escuela de medicina que es que los pacientes no leen los libros de medicina. Eso es lo que quieren decir con eso, es que el paciente no va a presentar exactamente cómo está en el libro, parte del arte que nosotros le ponemos a las ciencias es poder identificar en cómo usted, Pedro Cepsec, va a presentar con esta enfermedad, considerando que la genética de usted es completamente diferente a la de cualquier otra persona del planeta, a no ser que tenga un gemelo que no conozco, que usted está tomando ciertos medicamentos, tienen un antecedente, que quizás tuvo un accidente en el pasado, que le cambió la fisiología. Todas esas cosas determinan cómo exactamente va a presentar, cómo va a reaccionar a la medicina. Todas esas cosas es lo que nosotros a través de los años podemos estudiar bien y a través de nuestra propia experiencia nosotros podemos entonces usar para darle mejor tratamiento a usted. Pero en la medicina hay muy poco blanco y negro, hay muy poco blanco y negro, menos las cosas que son más obvias. Oh, usted se cayó, se rajó la piel, mira, te voy a coser y ponerte los puntos. Mientras que no sea muy profunda y no afectó tendones o nervios, eso es blanco y negro. Sí, eso es lo que se debe hacer. Pero en algunos casos, dependiendo en cómo lo hizo, dónde lo hizo, quién lo hizo, las medicinas que está tomando, va a cambiar de cómo lo voy a coser, qué medicinas le voy a dar, si le voy a dar un tetos o no. Todas esas cosas se tienen que considerar. Si está hablando con un médico que sigue en las actualizaciones y un médico que de verdad le gusta, disfruta lo que hace y es una vocación, es una pasión por él o por ella. Y algo fascinante es, por supuesto, los pacientes no leen los libros de medicina para salir dentro de ese encuadre específico de lo que es una definición y también, al mismo tiempo, en estos días se está leyendo mucho y muchas cosas son valiosas, son informaciones correctas y otras son del mundo del delirio, lo hemos conversado previamente. Una de las preguntas que me hacen sobre las vacunas. Hay cosas para las que no hay vacuna, pero la gente no se muere tanto, el SIDA, el HIV. Hay cosas para las que hay vacuna, pero no cubre a todos la influencia. Tiene una efectividad como de 60, algo por ciento, ¿verdad? Y hay vacunas que son casi perfectas en términos de la polio, la viruela, con lo que usted está viendo hoy, ¿en qué dirección es realista moverse con el COVID-19? Bueno, pregunta bien difícil, porque nunca hemos en realidad tenido una vacuna contra el coronavirus como tal. Hemos tenido vacunas contra virus relacionados, como la influenza, por ejemplo, y si lo vemos en ese lente, vamos a pensar que puede haber una variación grande y la razón que la vacuna no la trabaja a todo el mundo es porque las cepas cambian por las mutaciones que son tan rápidas. En el caso del coronavirus, no parece estar cambiando las mutaciones tan rápidas. También, por cómo infecta el virus y cómo efecta su daño, no pensamos que va a ser como el VIH, que puede efectivamente estar silente en el cuerpo por supresión del sistema inmunológico por años, en algunos casos, y en algunos casos nada más semanas. Además, casi todo el mundo que le da o le va a dar problema o no, y cuando crea anticuerpos es protectivo, que es muy diferente al VIH o el SIDA, porque el cuerpo va a fajarse, pero esos anticuerpos no erradican a la enfermedad. Lo mismo podemos decir de cierto tipo de hepatitis, por ejemplo. Pero entonces, como sabemos que no varía tanto y crea anticuerpos que pensamos que son por lo menos parcialmente efectivos en la gran mayoría de las personas, esos dos datos, mi predicción sería que va a ser mucho más como una vacuna de polio o viruela que una vacuna de influenza. Quiere decir que yo pienso que la vacuna va a ser altamente efectiva. ¿Exactamente cuánto? Si es 80%, 90%, no lo puedo decir. Pero primero, la primera pregunta es, ¿vamos a tener vacuna? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque eso no está claro todavía, no se ha probado en humanos. ¿Cuántas veces han sacado una vacuna contra el VIH y no ha trabajado? Y número dos, ¿qué protección va a dar? El tiempo nos lo va a decir, pero por el análisis simple de ver cómo es que el virus hace su daño y cómo es que muta su genética, yo, en mi opinión, le pudiera decir que va a ser una vacuna la más probabilidad altamente efectiva, pero todavía la cuestión grande es cuándo y a no ser que un milagro pase, no creo que sería hasta el año que viene. Vinculado al tema, me lo preguntó un señor argentino, pero estaba sentado con familiares y todos querían saber, porque dicen que no entienden el concepto, yo no lo entendía al principio. Ah, están haciendo un experimento, generó anticuerpos, pero ustedes me dicen que no genera inmunidad. No es lo mismo anticuerpos que inmunidad. Bueno, el VIH te lo dice todo, simplemente porque el cuerpo está reaccionando a un virus no necesariamente quiere decir que lo esté neutralizando o eradicando al virus. Y hay anticuerpos que funcionan en la parte inicial, hay otros que se quedan, por ejemplo, pero puede haber la dinámica en cual tiene virus activo, tiene bacteria activa. Vamos a dar otro ejemplo para no salir, para ilustrar completo y no limitar a los virus nada más. Tenemos anticuerpos que podemos detectar contra ciertos tipos de bacterias, hongos, que no pueden erradicar a ese microorganismo. Vemos el caso, por ejemplo, de la tuberculosis. En la tuberculosis tenemos vacuna que puede ser algo efectiva. Muchos pacientes se pueden quedar efectivamente dormente, silente en el cuerpo, y puede haber una reactivación. Lo mismo con, yendo otra vez a los virus, con la varicela. O sea, cuando somos niños y nos da este virus específico, que es un tipo de herpes, está en la familia de herpes, que causa la varicela, le llamamos varicela. Pero se queda en el cuerpo neutralizado, semejantemente por nuestros mismos anticuerpos, pero no curado. Y cuando adultos nos da otro tipo de enfermedad, nosotros le llamamos herpes zóster o culebrilla. Es exactamente el mismo virus, 100% el mismo virus, el mismo virus que has tenido anticuerpos la gran parte de tu vida. Pero cuando el sistema inmunológico está un poco más estresado, lo que está pasando en la vida, se va un poco de desbalance, se va del check que le tiene contra ese anticuerpo. Y lo mismo pasa con la familia de herpes en general, incluyendo lo que da el consorcio en la boca y etc. Y sí, uno puede tener anticuerpos y no neutralizar o erradicar al microorganismo, en este caso, el virus. En este caso, por suerte, parece ser más como los catarros o sarampión y otros tipos de virus de esta índole contagiosa, en el cual al crear el anticuerpo hay protección en la gran, gran mayoría de las personas. Y es posible que sea 100% en una mayoría, pero pensamos que para casi todo el mundo va a haber algún tipo de protección. El tiempo nos lo va a decir, pero la data hasta hoy, eso es lo que nos indica. Impacto a nivel pulmonar. ¿Es como un infarto cardíaco que muere una parte del tejido del corazón? ¿Hay una afección que se puede hacer permanente cuando la persona sobrevive a un caso avanzado de COVID-19? Bueno, tiene dos impactos. Y bueno, primero, gracias por la pregunta. Usted es el primero que me hace una pregunta tan específica desde un punto de vista médico. Y no sé si el público le interesa tanto, pero bueno, entre nosotros los médicos es algo bien interesante. Porque lo que hace este virus es, él se mete en los macrofagios que existen normalmente para protegernos en los pulmones. Y al hacer eso, el macrofagio obviamente no le gusta y empieza a tener secreciones de los otros, de las otras células inmunológicas, de citoquinas, de marcadores, inflamaciones que trae ayuda a esos macrofagios. Y muchos de ellos no pueden tampoco con el virus y completamente derraman el virus. Y eso causa con replicación del virus que sigue afectando a otras células. Y esta inflamación básicamente le pone un tapón al alveoli, que es lo que intercambia el oxígeno. Son como mini cámaras, ¿verdad?, de movimiento de oxígeno. Correcto, correcto. Y en esas mini cámaras de movimiento de oxígeno ahora están llenas de inflamación, tienen líquido. Y entonces no puede haber un intercambio efectivo en muchas partes. Si eso sigue, esa irritación a las células, que son las que hacen el intercambio, empiezan a morirse. Y empiezan a tener tejido muerto, tejido que ahora trata de reparar, que es lo que nosotros le llamamos fibrosis. Y a largo plazo, si hay suficiente inflamación por suficiente tiempo, causando suficiente daño, entonces ese tejido normal se hace una escara. Una cicatriz. Una cicatriz abnormal. Y eso ya no es el mismo pulmón que puede difundir el oxígeno normalmente. Y eso es la fibrosis pulmonar que puede ser una secuela en los pacientes más enfermos. También el paciente que tiende a tener esta secuela no es el paciente rutinario. Estamos hablando de menos de 10%, por lo menos menos de 5% quizás, que tengan un chance de tener esta secuela. Estamos hablando de un porcentaje bien bajo. ¿Por qué? Porque este paciente también es el paciente que la mayoría de las veces requiere intubación y ponérselo en una máquina de respiración. Y a través de ese ventilador estamos empujando oxígeno, empujando aire para forzar ese intercambio. Y muchas veces ese mismo oxígeno y ese mismo aire causa daño también al tratar de salvar la vida de un paciente. Y entonces estamos ahora tratando de restringir ese ventilador lo más posible. En este caso, sabiendo la dinámica de este virus como tal, también hace una segunda cosa a este virus, que puede ser bien peligroso y extremamente lamentable. Ya nos tupe el pulmón y no hay intercambio efectivo, pero al mismo tiempo nos puede causar inflamación suficiente como para el vaso sanguíneo, que es el que acepta ese oxígeno. Después de esa difusión puede también coagular y también tupir el vaso sanguíneo, que no solo el aparato respiratorio no está trabajando bien, el aparato circulatorio para llevarse a los restos del cuerpo no está trabajando bien. Y ahí es donde viene el infarto, ahí es donde viene el embolismo pulmonar, ese coágulo que entonces causa que sangre no pueda circular y entonces las células se mueren directamente por esa hipoxia, por esa isquemia que nosotros le llamamos en la medicina. Falta de oxígeno en la sangre. Falta de oxígeno en la sangre. En cual hay ahora daño muy similar a una infracción miocardial, que nosotros también conocemos como ataque al corazón. Esto es como decir un ataque al pulmón. Claro. Entonces, si al mismo tiempo inflamaste el pulmón y atacaste el pulmón, es lo que está matando a tantas personas, las más enfermas. Y por eso es clave inicialmente tratar de parar esa cascada inflamatoria y si estamos en el hospital, usar algún tipo de terapia, sea plasma, sea antiviral, sea inmunomoderadores, antiinflamatorios, algo que pueda parar esa cascada y también poner anticoagulación. Yo lo he dicho varias veces que soy proponente de usar anticoagulación en esta enfermedad para ya los pacientes más avanzados. Porque tenemos que mantener liquidez en la sangre para que esa inflamación no cause ese coágulo, entonces no cause ese embolismo o ese impacto. Una más para redondar la conversación con una anécdota que me hizo un conductor decano con el que conversé hace unos minutos. Le pedí que me llevara algo pintoresco, algo emocionante de lo que está viviendo. Y me dijo que hay pacientes que le mienten a sus hijos para poder ir a la clínica. Que tienen esa sensación de que estando en la clínica están seguros que los van a estar cuidando tanto que no tienen inconveniente en mentirle a sus hijos. Cuando le dicen, no vas a salir de casa, no puedes salir de casa, mira que tienes prohibido salir de casa, no te preocupes que no voy a salir de casa. Oiga, no vaya a decirle que fui a la clínica. Y me pareció una cosa maravillosa, porque si hay algo que pueda superar a que en una crisis como esta una persona ponga la vida en manos de alguien, que me lo muestren porque yo no lo conozco. Me parece un símbolo precioso de lo que significa que me parece puede sentirse ultra orgulloso de que comanda un equipo que genere esa confianza. Pues no, me siento muy orgulloso. Y estoy tratando de combinar ese orgullo con ese miedo que ahora le está poniendo. Que pacientes no le están diciendo la verdad a sus hijos y no oyéndonos nosotros que le estamos diciendo que se queden en su casa, aunque sea en nuestra clínica, porque sigue habiendo mucho peligro en la calle. Tenemos todas las precauciones posibles en la clínica como tal al entrar con chequear temperatura, monitorear síntomas, toda la protección física, el distanciamiento físico. Todo eso está, pero ¿cuántas cosas pueden pasar entre entrar a la clínica? Sí, pero por los dudos, porque tal vez me expresé mal, le mienten de que van con cita a la clínica. ¿Me explico? O sea, no le dicen, gente que vive sola, por ejemplo, y entonces hacen la cita por una situación como la que se está viviendo ya en estos días, de que comenzó la reapertura, pero no le dicen nada a los hijos que fueron a la clínica, porque los hijos no quieren. Bueno, ni yo tampoco quiero que vaya a la clínica, innecesariamente. Claro, claro. Pero si llega un punto que tiene síntomas físicos, o Jan necesita ver a alguien que está buscando un lugar seguro, un lugar donde apoyo, pues claro, nunca vamos a decir que no, pero estoy de acuerdo con sus hijos. Primero la precaución. Lo que no me he cansado de decir es que se queden en su casa, usen telemedicina y también usen el servicio que nosotros podemos llevar, medicina a sus casas, el 24-7, urgencia, todas esas cosas. Pues estoy muy orgulloso de nuestro equipo y me siento privilegiado. Es un gran, estoy muy bendecido que los pacientes tengan tanta confianza en nosotros, pues trabajamos diariamente para ellos, para su salud. Y es nuestra pasión, es nuestra razón por existir. Y no digo eso fácil. Pues yo quiero todavía que usen la tecnología. Entiendo que hay muchos pacientes solos y eso afecta grandemente. También me preocupa mucho que algunos pacientes con sus condiciones crónicas no se las estén tratando. Eso me ha preocupado desde el primer día, que quizás puede costarnos más vidas que el COVID como tal. Y hemos prevenido eso. Y quizás esa sea la razón porque nuestros resultados han sido superiores en que, aunque hemos puesto todo lo posible para tratar dentro de la última evidencia para el COVID-19, por lo menos manteniendo el paciente lo más saludable posible, fuera del COVID está haciendo la diferencia. Gracias por la confianza, pero quédense en casa, quédense tranquilos y llamen a Cano. Doctor, un placer tenerlo aquí. Para mí un beneficio porque yo aprovecho, para mí son clases de medicina las que estoy tomando, así que un gustazo tenerlo con nosotros y seguimos conversando. Muchas gracias. Un gran placer. Con el doctor Marlo Fernández Cano, presidente ejecutivo de esta gran ciudad de la que él es el alcalde, con aquí cerca de 60.000 afiliados, con más de 140 profesionales, con diploma médico, con cientos y cientos para completar, más de 1.500 personas en la familia de Cano Health, de los centros médicos Belén, que yo en su momento integré y que nos llevó a ser parte de esta enorme familia. Gracias, muchas bendiciones y entonces háganle caso al doctor. Si le cuentan a los hijos y sí, pórtense bien. Si no es imprescindible, se nos quedan en casita que ya las cosas mejorarán. Un gran abrazo.